Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes. Nos encontramos en el Parque de los Chivos, ubicado en el barrio El Boston, muy cerca a la vivienda del menor de 11 años que resultó herido el pasado 28 de febrero en medio de un ataque sicarial, producto de una bala perdida. Precisamente las autoridades en compañía de la administración distrital hicieron presencia en la vivienda del menor para traerle un mensaje de solidaridad, además del acompañamiento de estas autoridades. Estamos visitando la mamá y la familia de Miller, recordemos que es el niño aquí en el barrio El Boston que hace dos días fue alcanzado por una bala desafortunadamente aquí en el sector de los Chivos y desde luego pues estamos haciendo aquí presencia como distrito, nos duele la situación esta desafortunada que vive una familia. Los niños no pueden ser bajo ningún pretexto, objeto de este tipo de situaciones en las que desde luego se genera dolor. Asimismo el coronel Santiago Garavito expresó que desde esta institución se está realizando también un acompañamiento a la familia del menor con profesionales de la psicología y trabajadores sociales. No solamente es una presencia física sino también una ayuda que si es necesaria se presenta pues por parte de la alcaldía pone a disposición a sus funcionarios, igualmente la Policía Nacional a través de su oficina de bienestar social, también con nuestros psicólogos para empezar a trabajar si tenemos alguna situación con Miller. Pero más que eso es llevarle un mensaje, un mensaje contundente y un mensaje a todas nuestras familias que estaremos allí apoyando a nuestras familias donde tengamos presente algún menor de edad implicado en estas situaciones que de manera volvemos, decimos, lo rechazamos tajantemente estas acciones. Cabe recalcar que la persona involucrada en este hecho, a quien al parecer iba dirigido este ataque sicarial, perdió la vida la noche de ayer, producto de la gravedad de las heridas que le ocasionó este hecho violento. Las autoridades manifestaron que se encuentran realizando la respectiva investigación para dar con el paradelo de los responsables. Los móviles están en proceso de investigación, esperemos dar con unos buenos resultados, como hemos dado unos buenos resultados y los hemos informado a tiempo a la comunidad de Barranca Bermeja, porque no vamos a permitir, y más en los momentos o situaciones donde están de presente menores de edad. Por otra parte, el padre del menor también expresó el agradecimiento con las instituciones por este mensaje de solidaridad y ese acompañamiento que se le están brindando. Hago parte de la Policía Nacional y pues sí esperaba el tema de mi coronel, igualmente por parte de la policía, que estuvieran pendientes así como de mí y de mis hijos igualmente, que es lo importante. Y pues, que más de eso, pues que la idea es que siga adelante el proceso de investigación, que es lo que más interesa en este caso. Esa es la información que se genera a esta hora desde el barrio El Boston, donde las autoridades y la administración distrital llegó hasta la vivienda de este menor, el 28 de febrero. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.